El presidente de la república inauguró el boulevard Monseñor Romero. La obra está elaborada con concreto hidráulico y su longitud es de casi 9 kilómetros. Esta vía fue realizada con el fin de conectar a San Salvador con el occidente del país y viceversa. El Ministerio de Economía anunció una nueva baja en los precios de los combustibles. El diésel disminuirá 7 centavos en las tres zonas del país. La gasolina regular bajará 6 centavos en la zona occidental y 7 centavos en la zona central y oriental, mientras que la gasolina especial tendrá una reducción de 16 centavos en la zona oriental y 15 en la zona central y occidental del país. El presidente Funes afirmó que ahora que Hacienda ha liberado 7 millones de dólares para la alcaldía de San Salvador, el partido Arena no tiene argumentos para negar sus votos al préstamo de 80 millones de dólares para el Ministerio de Salud. De acuerdo con el mandatario, la orden de liberar los 7 millones de un préstamo del BID fue dada por el mismo y dijo esperar que sea utilizado para beneficiar a 22 comunidades de San Salvador. Por su parte, los diputados del partido Arena dijeron que darán sus votos para ratificar el préstamo de 80 millones de dólares que serán destinados a la cartera de salud, hasta que el Ministerio de Hacienda envíe una carta al Banco Mundial para que confirme su acuerdo a las modificaciones que se le han hecho a este crédito. La Secretaría de Inclusión Social y la Policía Nacional Civil confirmaron a través de un informe de violencia contra la mujer que los homicidios contra este sector de la población han disminuido. Sin embargo, aseguran que debe continuarse con los esfuerzos para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. El casting para las aspirantes a convertirse en Nuestra Belleza 2013 se realizó el pasado fin de semana en las instalaciones del Foro 4 de Telecorporación Salvadoreña. En esta etapa preliminar se escogerán a 45 señoritas, de las cuales solo 15 estarán en la gran final que se llevará a cabo en el mes de abril del próximo año.